¡El rey Shakir! Son los últimos segundos del partido. El marcador está empatado y solo una persona puede salvar al equipo. ¡Y ese es el gran Neyati! ¡Ay, qué he hecho! ¡Todo esto es tu culpa! Muy bien, chicos. Como ya saben todos, nuestro conserje, el señor Neyati, ha roto nuestro aro de baloncesto mientras jugaba y luego de manera muy extraña intentó arreglarlo. ¡Ay, como sea! Hasta que nuestro aro de baloncesto esté arreglado, tendremos que continuar con nuestras clases de gimnasia en el salón de clase. ¡No! ¡Eso es rico! Y como tengo que cumplir con mi tiempo de clase de alguna manera, tengo que dejarles tarea, chicos. Pero la verdad, no sé qué tarea darles. Yo tampoco sé. ¡Tú cállate! ¡Uno, dos, tres! Esto es lo que haremos. Todos deberán preparar algo sobre los deportes menos conocidos en el mundo. Y el alumno que encuentra el deporte menos conocido obtendrá 100 puntos. ¿De acuerdo? ¡Vamos! ¡Es hora de luchar! ¡Vamos! ¡Titare! Dejen de pelear, par de idiotas. Miren lo que encontré en internet. Un archivo sobre el deporte más antiguo del mundo hallado en una cueva en Cars. ¡Ya lo tengo! Llamaré a papá y le diré que tenemos que ir a Cars. ¡Ja, ja, ja! ¡Esos 100 puntos serán míos! ¡Fuera de mi camino! ¿Papá? ¡Papá! ¡Papá! Ramsey, hay un niño en nuestra sala de estar. ¿Qué aspecto tiene? No lo sé, no puedo voltear. ¡Papá! Dice papá. Supongo que uno de nosotros es el padre. Yo no soy. Así que ese es mi hijo. Papá, escúchame, voy a Cars. Está bien, nos vemos. Bien, me voy entonces. Adiós, que te diviertas. Papá, tengo que ir a Cars y aprender sobre el deporte más antiguo que ha existido en la Tierra. Ajá. El alumno que encuentra el deporte menos conocido obtendrá 100 puntos. Ajá. Así que hablé con mamá. Dijo que ella no puede llevarme a Cars porque está lavando los platos. ¿Podrías tú llevarme a Cars, papá? Ajá. ¡Gracias! Nos vamos a las 7 de la mañana. ¡Nos vamos a Cars! ¡Hurra! Oye, estoy muy cansado, amigos. ¿Falta mucho? Acabamos de salir, Neyati. Bien, ya casi llegamos. Ojalá nuestro auto no estuviera averiado. Nunca llegaremos a Cars a este ritmo. Oigan, ¿a dónde se dirigen, campistas? ¡A un picnic! ¿De qué picnic hablas, Neyati? Nos vamos a Cars, una de las ciudades en el punto más oriental de Turquía. ¡Oh, qué enorme casualidad! Nosotros también nos dirigimos allá. Bueno que tengan un buen viaje, amigos. Llegarán como en un año. Papá, si seguimos caminando llegaremos en un año a Cars. Y además no sabemos ni cómo llegar. ¡Alto! Yo puedo llevarlos tranquilamente a Cars a cambio de una deliciosa caja de waffles. ¿Cómo sabes llegar a Cars, Tanju? Pues, verás, cuando era joven, salí en bicicleta a Cars en busca de iluminación. Ah, ¿lograste conseguirla? Pues no. Bien, te daremos tu caja de waffles. Ahora muéstranos el camino para llegar a Cars. Es por aquí. Cars está más adelante. Caminen recto durante un año y luego giren a la derecha. ¡Tanju! ¡Sólo bromeo! Primero debemos encontrar una buena bicicleta. ¿Pero qué clase de bicicleta es esta, Tanju? A mí me resulta divertida. Mira, nunca te cansas. ¡Qué comodidad! Llevamos ocho horas en esto. ¿En dónde estamos, amigos? ¡Eh! ¡Qué rápido volvieron! ¿Mamá? ¿Hemos andado en el vecindario durante ocho horas? Lo siento. Creo que no debí tomar el cruce de la izquierda. Bien. Conozco una manera más rápida para llegar a Cars. ¿Nijati? Dame ese mapa y alguien que consiga un crayón rojo. Veamos. ¿Saben ese camino de líneas rojas que hay en los mapas de las películas? Pasan por todo tipo de lugares y al voltear ya están en su destino. Nosotros partiremos de Estambul, pasaremos por aquí, por acá, por Acuya y llegaremos a Cars. Esto, en verdad, es muy estúpido, Ramsey. ¿Cómo puedes pensar que eso va a funcionar? Sí, Tanju. ¿Dijiste algo? No puedo creerlo. ¡Estamos en Cars! Entonces, ¿ya estamos en Cars? ¿Ahora cómo vamos a encontrar el deporte más antiguo del mundo? No te preocupes. No lo encontraremos. Nos encontrará. Porque eso es lo que pasa en las películas. Psst. Tú, Orejas Grandes, te espero en la salida en dos minutos. Ven tú solo. ¿Me hablaba a mí? No creo que me hablara a mí. Yo no tengo orejas grandes. Seguro se refería a otra persona. ¡Uy! ¡Qué buenos movimientos! No podemos dejar que encuentren el deporte más antiguo. El jefe Kurchat nos pidió que los detuviéramos. ¡Basta! ¡Corre, Neshmi, corre! ¡Vaya, qué gran anciano! ¿Qué ocurrió, Niyati? ¿Encontraste el deporte más antiguo del mundo? Ustedes están buscando el deporte más antiguo del mundo. ¡Vamos, síganme! ¡Te estábamos esperando, anciano! Sabemos que aquí se esconde el archivo sobre el deporte más antiguo del mundo. Y vinimos a buscarlo. Solo muéstramelo para conseguir los 100 puntos. ¿Ustedes venían aquí también por lo mismo? Renzi, Niyati, ¿cómo lograron llegar hasta acá? Jefecito, no pudimos detenerlos. Lo intentamos. No todo en la vida se aprende con facilidad. Todo hombre la prueba aquí debe pasar. ¿Cuál es la prueba? Ya que ambos viajaron desde tan lejos y dispuestos a aprender Stan, para ver sus capacidades unas pruebas tienen que pasar. ¿Por qué los sabios hablan así? ¿Sólo les gusta o hay un porqué? No sé, Ramzi. No me preguntes. Me voy a sentar y así descansar. Ahora todos calmados y aclaren su mente. Leeré la de los dos y las revisaré profundamente. Asimismo, revisaré quién su cabeza despejó. Y que de todo mal pensamiento, ésta ya se liberó. ¿Qué dice? ¿Entonces debo dejar de pensar? Vamos, hijo. Puedes hacerlo. No pienses en nada. Sigue el ejemplo de Niyati. Solo aclara tu mente. Sí, como yo. Empecemos de una vez. Gatos saltando. Armario bailando. Los peces nadan. Oh, me estoy estresando. Zapatos deportivos. Manzana cortada. Emparedado sin nada. Baile folclórico. Partido de fútbol. Yogur de fresa. Ahora imagínense flotando en el espacio. 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 ¡Felicidades, chicos! Consiguieron no pensar en nada y liberar sus mentes. Entonces, ¿quién es el ganador? El marcador está empatado. La próxima prueba aquí ha llegado. Yogur sin fresas. ¿Logran escucharlos? El agua, el viento, los pájaros. Todos ellos hablan. Solo hay que saber escuchar. Oiga, anciano, ¿cómo puedo hablarle al viento? Debes saber escuchar antes de poder hablar. Ahora me esconderé. Y al que me encuentre primero, el premio que buscan les daré. ¡Wow! ¿Ahí se menciona sobre el deporte más antiguo del mundo? ¿Ese es el archivo? ¡Ah! Casi lo olvido. Un dragón salvaje que no ha comido en dos semanas irá atrás de ustedes mientras. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Cómo podré escuchar a los pájaros así? ¡Mamá! ¡Agua! ¡Viento! ¡Árboles! ¡Cien puntos! ¡La nota! ¡No! ¡No! ¡Mi pantalón! ¡Ah! ¡Viento! ¡Pájaros! ¡Ah, sí! ¡Lo encontré! ¡Ahí está! ¡Ayúdame! ¡El deporte más antiguo del mundo! ¡Cien puntos! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdame! ¡No puedo permitirlo! ¡Te salvaré tranquilo! ¡Vamos, date prisa! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¿Ah? ¡Aquí está! ¡Lo encontré! ¡Démelo! ¡Yo lo encontré! ¡Démelo! ¡Aquí está tu premio! ¡Niño que escuchó su propia voz y rescató a su amigo tú! ¡Tómalo! ¿Ah? ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué? ¿A él? ¡Pero yo fui quien ganó! ¡Lo encontré! ¡Déme eso! ¡Yo fui quien lo encontré! ¡Guarda silencio! ¡Piensas mucho! De verdad, muchas gracias, señor. ¿Pensar? Pero yo... Yo esperaba encontrar un deporte al finalizar todo este viaje. ¡Pensar en el deporte más antiguo que existe! Usar tu mente es más importante que lo que haces físicamente con tu cuerpo en tu día a día. Lo más importante no es ganar, es como juegas el juego. Alguien que quiere ganar debe ser totalmente honesto y ético. Y tú, Shakir, salvaste a tu amigo sin titubear, aunque significaba perder. Y al hacer eso, te convertiste en el verdadero ganador. Hijo, ¿encontraste cuál es el deporte más antiguo del mundo? Sí, lo hice, papá. Tomar la decisión correcta es lo más ético. Yo era el verdadero ganador. Por todos los cielos. Hijo, acabas de hablar como todo un anciano. De todos modos, mejor ya vámonos a casa. Om, 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 yogurt, yogurt de frutas, yogurt, creo que estoy flotando. Un nuevo invento que será el nuevo mejor amigo de los niños, Bebé Gochi. Bebop, Bebop. Ahora podrán tener un robot mascota, niños. Podrás pasearlo, alimentarlo e incluso tener largas charlas con tu nuevo amigo. ¿Quieres un poco de pizza? Seguro. Y un vaso de soda también, Yumi. Si olvidas alimentarlo, se ofenderá y se apagará solo. Llorará toda la noche si no lo sacas a pasear. En definitiva, una auténtica mascota doméstica. Bebop, Bebop. Y solo tiene un precio de 10.000 liras. ¿No te gustaría tener como nuevo amigo a un robot doméstico tan genial? Pues claro que sí. Padres, ¿no les gustaría comprarles a sus hijos un regalo como este? La verdad no. ¿Por qué? Porque es muy caro. Puedes pagar en cuotas. Mamá, papá no quiere comprarme este genial robot. Oh, oye hijo, ¿cómo cuidarías a ese robot doméstico? Hay que alimentarlo, cuidarlo, sacarlo a pasear. Es casi igual a cuidar una mascota. No creo que puedas asumir esa responsabilidad. Claro que puedo. Vamos, amigo, insiste un poco más. Vamos, Anuncio, lo estoy intentando. Nuestro televisor está hablando, ¿te das cuenta? Hola, vecina. Hola, ¿qué sucede? Hola, Kadrie. Tengo un pequeño favor que pedirte. Adnan y yo vamos a salir a cierto lugar hoy. Me preguntaba si podrías cuidar de los trillizos hoy. Ah, qué pena. No volveré hasta la noche. Llevaré a Yanan al museo. No puedo hacer nada más. Mamá, espera. Soy una persona responsable. Yo podría cuidar de los trillizos. Ah, no estoy segura de eso. Ven, chico, cuida de ellos. Aquí hay una lista de lo que debes hacer. Y aquí hay otra lista que contiene lo que nunca debes hacer. Vamos, date prisa, querida. Vamos a llegar tarde. Vamos. No me mires así, mamá. Te mostraré que puedo ser responsable. Y verán que tengo lo necesario para que me compren un bebé gochi. Definitivamente. Sí, sí. Muy bien. Finalmente estamos solos. La verdad, no creo que sea tan difícil cuidarlos. ¿Qué tal, amigo? Encendemos el Atari. No puedo, Niyati. Estoy ocupado. Esas son peras. Me encantan las peras. ¡Alto! No son peras. Son los trillizos de nuestros vecinos. Son polluelos. ¿Polluelos? ¿Te gustan los polluelos? ¡Po-po-polluelos! ¿Dónde está esa lista de cosas por hacer? Está justo aquí, Shakir. Está bien, Niyati. ¿Puedes leerlo? ¿Qué tenemos que hacer? Dice que les den helado de vainilla. O eso creo que dice ahí. No lo sé. Déjame revisar la cocina. ¿Helado? ¿Estás seguro? ¿Y tiene que ser de vainilla? Interesante. De todos modos, si eso es lo que dice. ¡Ay! ¡Qué afortunados somos! Encontré helado de vainilla en el refrigerador. Bien, de acuerdo. Témosle de comer a los polluelos. Bien, ahí tienes. Ten. ¡Ay, Niyati! ¡Hazte a un lado! Dame eso. Me terminaré el resto. ¿Qué pasa? ¿Se encuentran bien, chicos? Shakir, tengo miedo. Dicen no darles helado. Niyati, leíste la lista equivocada. Me emocioné cuando me preguntaste. Y comencé a inventar cosas. Lo siento mucho, Shakir. ¿Qué sucede, hijo? ¿Cómo están los polluelos? ¿Ha sido muy difícil? No, los polluelos están escapando. Están bien. Están durmiendo arriba. Ya que no hay problemas, llevaré a Yannan al museo. Oye, Niyati, ¿puedes callarte, por favor? ¿Qué? ¿Por qué me lames la mano? Tenías helado en la mano, Shakir. Y era de vainilla. ¿Qué? ¿Helado de vainilla? Estaba buscando eso. Díganme, ¿quién se lo comió? Fueron ellos, Ramsey. ¿Quién es? Estos son los agujeros que hicieron los polluelos. Los polluelos crecieron tanto que no los reconocerías. ¡Santo cielo! Ya no son polluelos. Son más como unas grandes ballenas. Accidentalmente les dimos de comer helado de vainilla. Resulta que eran alérgicos y de repente eran gigantes. Soy alérgico a los gatos, pero no me convierto en gigante. Ya eres un gigante, Niyati. ¿Cuánto más quieres crecer? Papá, ayúdame a encontrar a los polluelos o si no mamá pensará que soy un chico muy poco confiable. No te preocupes, hijo. Conozco a un par que pueden arreglar esto. ¿Quiénes son esas? ¡Los increíbles detectives! ¿Y cómo vamos a encontrar a los polluelos? Seguiremos las pistas, hijo. Como por ejemplo, esta cuerda en el suelo quizás traza el comienzo de todo. Niyati, creo que tienes razón. Esta es la cuerda de la lavandería de Caterie. Claramente, los polluelos la arrastraron hasta acá mientras escapaban. Si encontramos la punta, tendremos nuestra primera pista andando. ¡Ajá! La cuerda termina aquí. Entonces los polluelos vinieron a este baño. Pero, ¿qué podrían hacer los polluelos en un baño? ¿Darse un baño? Sí. No lo olvides, a los polluelos les gusta el calor. Y el baño está caliente. Así que deben estar aquí. ¿Cómo atrapamos a un polluelo gigante? ¿Cómo no los vamos a llevar a casa, papá? Déjame esa parte a mí. Ahora ve, entra allí y atrae a los polluelos. Vamos, Niyati. ¡Aguien que nos ayude! ¡Ayúdenos! ¡Sálvese quien pueda! ¿Qué rayos llevamos puesto, Niyati? Son toallas. No puedes pretender entrar a un baño sin ellas. No estamos aquí para bañarnos. No digas eso. Siempre hay tiempo para salpicar en el agua. Necesitamos atraer la atención del polluelo y llevarlo afuera. Una pregunta. ¿Qué les gusta comer a los polluelos? ¡Pudín! ¡Claro que no! ¡Gusanos, por supuesto! ¿Cómo encontramos un gusano? La tienda venderá. ¡G forward! ¡Gusanos, Barton! ¡Guau! Eh... ¡Hola! Esto no es buena idea, Shaquille. ¿Eh? Eh... ¡Hola, señor polluelo! ¿Cómo estás? Mucho tiempo sin vernos. Comida... Comida... ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Santo cielo! ¡Corre, Niyati! ¡Corre! ¡Mami, no me comas! ¿Dónde está ese par? ¡Ayúdeme! ¡Hey, oigan, pero! ¿Qué clase de polluelo es este? ¡Apresúrate, Neyati! ¡Entra a la jaula! ¡Entra a la jaula! ¡Viva! ¡Tenemos al polluelo! Llevamos uno ¡Ay! ¡Qué difícil es la vida de un gusano! ¿Hola? ¿Sí, Cadrie? ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¡Bien, bien! ¡Nos vemos! ¿Qué pasa, papá? Fatos y Adnan regresan temprano. Pasarán por nuestra casa a llevarse los polluelos. ¿Y ahora nos despedimos del bebé Goshi de Shakir? ¡Olvídate de ese juguete, amigo adiosito! ¡Aún es muy pronto! ¡No me rendiré esta vez! ¡Probaré que soy un chico responsable! ¡Pero, hijo! ¿Cómo vas a encontrar a los otros dos? Pensé que eran Los Increíbles Detectives. ¿Qué sucedió? Ramsey, el chico tiene razón. No podemos dejarlo con el caso abierto. Es verdad, Neyati. No podemos. Entonces, ¿qué haremos? Resolver el caso. ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! Porque somos... ¡Los Increíbles Detectives! ¡Sí! ¡Sí! Oye, ¿qué haces, Neyati? La verdad no sé, Ramsey. Solo estoy emocionado. ¡Vamos! ¡Rápidos y hambrientos! ¿Estás llorando? ¡Neyati! ¡Detén el auto! ¡Deténlo ahora! ¡Y vamos tan rápido que hiciste llorar al polluelo! ¡Ay, lo siento! ¡No fue a propósito! ¡El polluelo está llorando! ¡Salgamos y veamos qué pasa! ¡No irán a divertirse sin mí! No llores. Supongo que está asustado. Después de todo, es solo un lindo bebé. ¡Es un bebé gigantesco! ¿Eh? ¿Qué fue ese ruido? Debe haber venido de lejos. ¡Miren eso! ¡Se lo comieron todo! ¡Todo, todito! ¿Comer qué? ¡El helado! ¡Corran! 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 ¡Papá! ¡Si los polluelos se comieron todo el helado que había en ese camión, no puedo imaginarme los enormes que han de estar en este momento! ¡Oh, cielos! ¡Los otros polluelos vienen para acá porque su hermano llora! ¡Niyati! ¡Shakir! ¡Rápido al auto! ¡Tenemos que salir de aquí! ¿Mamá? ¿Qué dices? ¿Es en serio? ¡Oh, ya veo! ¡Adiós! ¡Los padres de los polluelos han llegado! ¿Qué vamos a hacer? ¡Papá! ¡Papá! ¡Tenemos que llevar a estos niños con su madre! ¡No hay más opción! ¿Pero cómo? ¡Mira su estado! ¡Es mi responsabilidad entregarlos a su madre sanos y salvos! ¡No me importa si son como dinosaurios o bestias salvajes! ¡Tengo que cumplir mi promesa! ¡Bien dicho, hijo! ¡Estoy orgulloso! ¡Entonces, vayamos a casa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, rápido! ¡Todos corran! ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Sálvanos! En verdad, lo siento mucho, señora. Nunca quise que esto sucediera. Realmente no se me puede culpar. ¡Fue idea de Neyati! ¿Qué está pasando? Te dije que los vecinos estaban locos, querida. ¡Ya vienen! ¡Ellos vienen! ¡Corran! ¡Corran por sus vidas! ¿Ah? ¿Cómo pasó esto? Eh, pero estos polluelos son normales. ¡Ah, mis lindos bebés! ¡Los he extrañado mucho! Sí, sí, los hemos extrañado mucho. Ahora vámonos rápido a casa. Supongo que el efecto se acabó. Pero eran grandes hace un minuto. No sé cómo sucedió esto. Menos mal no les diste helado de vainilla. Mis pequeños son muy alérgicos. Se hinchan después de comerlo. Igual. Muchas gracias, Shakir. Hicimos muy bien en dejarte a cargo de ellos. ¿Verdad que sí? Fue un gran placer. Bien hecho, hijo. Cuidaste muy bien de los polluelos. En verdad te mereces ese juguete. ¡Viva! ¡Muy bien! ¡Lo logré! ¡Shakir! ¿Qué son esos enormes agujeros en forma de polluelo en tu habitación? ¿Shakir? Mamá, verás. Hablemos de la moral y el engaño. Cada una en un lado de la balanza. Platón dijo que si uno está arriba, el otro está abajo. Me parece que esa es una gran frase. ¿No lo creen ustedes? Por eso, la filosofía es muy importante. Los ayuda a definirse. Como sea, mañana haré un examen sobre los temas que se hablaron. Estudien. Dejaré las preguntas y respuestas... ...en este lugar. Muy bien, niños. Eso es todo por hoy. No olviden estudiar para mañana. Por fin se acabó el parque. Yo iré a jugar un rato antes de estudiar. No creo que sea buena idea. ¿Viste dónde guardó las respuestas? Sí, lo hice. ¿Estás pensando lo mismo que yo estoy pensando? Sí, amigo. Estoy pensando en irme a comer un helado. No, no estoy pensando eso. Robaremos las respuestas esta noche. ¿Entendido? De acuerdo. Entonces iremos por el helado. ¿Ah? ¿Nos estabas espiando, Shakir? Ah, para nada. No le dirás a nadie, ¿cierto? Somos amigos, ¿no? Ah, por supuesto. Chicos, el director se está retirando. ¿Quién creen que debería hacer su reemplazo? Creo que Neyati debería ser el director. Oh, una gran sugerencia. ¿Creen que él quiera hacerlo? Preguntémosle. Quizás él diga que sí, señor Neyati. Sí, ¿qué ocurre? ¿Por qué me están molestando? Señor Neyati, por favor, usted podría... Está bien. Shh, shh. Por favor, dejen de hablar. Es suficiente. Acepto esta misión. ¿Hay alguien aquí? ¿Ah? Ay, ay, lo siento, señor director. Soy una víctima de mis amigos. Lo hice por presión social. No me vi a la cárcel. Vamos, Neyati, cálmate. Soy yo, Shakir. ¿El Shakir que no es el director? Sí, el Shakir que no es el director. Ay, qué alivio. ¿Qué haces con todo esto? Estas son... Nada. Todo el mundo ya se fue. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que hago aquí? Creí que podríamos ir a casa juntos. Pero estoy muy ocupado, Shakir. Tengo que limpiar la cancha de baloncesto. Luego debo guardar los balones. Entonces me darán ganas de jugar y sacaré un par. Luego lanzaré un balón contra la pared. Me golpeará la cabeza y me desmayaré. Ay, tengo mucho que hacer. Sé que quieres decir algo. Vamos, habla. Pues verás, sucede que... El escritorio del profesor de mi clase... ¿Y entonces? Las respuestas del examen están ahí. Y Semsit, el buitre. Y Vedad, el gorila. La verdad es... Pues, ya sabes... ¿Estás bien, Shakir? Usmear en el escritorio del salón. ¿Dónde están las respuestas guardadas? Haces que mi cerebro esté en llamas ahora mismo. ¿Qué quieres exactamente, Shakir? ¿Dinero? ¿Cómo no lo entiendes? ¿Cómo sea? ¡Ya me voy! Parece que le toca limpiar el desastre de los niños, señor Neyati. ¡No más chistes malos! Alguien debería detenerlos, ¿pero quién? Ajá, entendido, capitán. El alcalde vendrá aquí pronto. Quiere que revisemos la seguridad. Ah, por supuesto. La policía ayudará. Pero si voy y cuento eso, mis amigos se enojarán conmigo. Si pudiera contarles sin decir ninguna palabra, sería capaz de detenerlos. ¡Ey, disculpe, señor oficial! ¿Sí, niño? Ah, bueno... Bien, aquí voy. ¿Qué tratas de decirnos? ¿Mi mamá qué? Niño, ¿te estás burlando de nosotros? Tenemos que irnos... ¡Voy a rociarlo! ¡Sin miedo al éxito! ¡Vamos! ¡Voy a rociarlo! 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 Entonces algo como... Y luego... Y finalmente... ¡Voy a rociarlo! ¡Iremos por el patio trasero y entraremos por la bodega! ¡De ahí podemos ir a nuestro salón! ¡Eres muy listo amigo! ¡Ojalá fueras así de inteligente para estudiar! ¡Soy listo pero con malas notas! ¡Como todos los genios! ¡Ah! ¡Neyati se está yendo! ¡Ya no hay nadie en la escuela! ¡Vamos! Sí, esto no está dando ningún resultado. Tengo que hacer algo más. Ojalá fuera feriado mañana ¿verdad? Podríamos jugar todo el día. Ojalá la escuela sea invadida por alienígenas. ¿Invasión alienígena? Creo que sé que tengo que hacer. Eh... Me llevo estos globos. ¿Puede darme una bomba también? Aquí está. Esta funciona con baterías. ¿Estos globos se pueden inflar más? ¡Ah! Puede que un poco más. Niño, ten cuidado con esos. ¿Qué estás haciendo? Somos ladrones peligrosos, ¿no es así? Solo robaremos un examen. ¿De qué estás hablando? Creo que debes hacerlo también. No seas tonto, Vedat. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Listo, este era el último. Vuela lejos Monstruo del espacio. Vuela muy lejos y espántalos. ¡Bien, me tenemos eso! Bien, todo está listo. Puedo iniciar. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Los alienígenas han invadido la escuela! ¡Sálvenme! ¡Nunca había visto ni oído de algo como esto! ¡Dentro! ¡Detrás de la valla, por favor! ¿Qué? ¿No es el niño de antes? ¡Ayuda! ¡Los alienígenas han invadido la escuela! ¡Déjame ver! Rayos, los alienígenas han invadido la escuela. Terminamos aquí, ¿cierto? Así es. Entonces busquemos refuerzos para ir. ¿Acaso están viendo el partido? ¿Qué? ¡Son alienígenas! Como buen alcalde, tengo que presionar el botón rojo e iniciar la alarma. Aquí tiene, señor, el botón rojo. ¡Córrenlo! 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 ¡Debemos entrar! ¡Córrenlo! 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 ¿Qué? ¿Llegaron alienígenas? Van a tener que probar mis pasteles. ¡Basta! Solo vinimos por el examen ¡Oh! No puedo dejar que ellos vean las respuestas ¡Alto! ¡No se los permitiré! ¿Qué estás haciendo, Shakir? No pueden robar las respuestas ¡Es muy tarde, Shakir! ¡Ja! ¡Vámonos, Vedatuyamos! ¡Alto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un momento! ¡Están en blanco! ¡No hay nada en ellas! ¿En blanco? ¿Qué quieres decir? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Eres tú, Neyati? ¡Ah! ¡Hola, señor! ¡Los atrapé, niños! Estaba muy seguro de que iban a causar todo un alboroto por este examen Pero, ¿y las hojas? ¿Por qué están en blanco? Porque esto era una prueba. En realidad, esas hojas nunca importaron Coloqué las páginas vacías para que pensaran que dejaría todas las respuestas del examen en el escritorio al alcance de cualquiera de ustedes Porque sabía que alguno de ustedes haría trampa Por eso estabas pretendiendo no entenderme, ¿verdad, Neyati? No, Pi. En verdad no entendí nada de lo que me dijiste. Mira, totalmente vacía. ¿Ves? En lugar de haberles hecho un examen normal y corriente, quise preparar un examen de moral para ustedes Oigan, ¿se encuentran bien? ¿Hay alienígenas aquí? No hay alienígenas. Son solo globos flotando. ¿Acaso no notaron eso? Entonces, ¿qué ocurre? Tiene que haber algo aquí. ¿Venimos para nada? Solo dos niños que querían robar las respuestas de un examen. ¡Llévenselos! Bien, nos los llevaremos. Rápido, llama a los padres de estos niños. Prepara una reunión en mi oficina. Y tengan listo mi botón rojo. Quizás algo extraño pueda llegar a pasar. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Tenemos que marcharnos! ¡Vamos! ¡Ahora! Lo siento mucho. No volveré a hacerlo. Por favor, no llamen a mi papá. ¡Por favor! Esto es por preocuparme sin razón. Buen trabajo, Shakir. Tendrás un 100 en el examen. ¡Jejeje! Muchas gracias, señor. Solo hice lo correcto. ¿Y a mí qué me darás? ¿Y a mí qué me darás? ¿Qué debería darle, señor Neyati? ¿Es un estudiante? Oh, cierto. No soy un estudiante. Soy el conserje. Haré mi trabajo e iré a limpiar. Permítanme quitar estos globos de aquí primero. ¡Ay, oh! ¡Oh, rayos! ¡No debía hacer eso! ¡Auxilio! ¿Puedo ver a todos desde aquí arriba? ¿Acaso ese es Negmi? ¡Negmi! ¡Oye, aquí arriba! ¡Mírame! ¡Guerra! ¡Envidioso! ¿Cómo te atreves? ¡Envidioso! ¡Envidioso! ¿Fui demasiado lejos? ¡Aquí! 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 Gracias por ver el video.